La verdad, hasta sin ningún problema, tenemos dos semanas sin ninguna difusión. La parte de los contagios sigue a la baja. No hemos visto ninguna reacción, lo venía platicando hace un momento con el doctor Pisa. Bueno, esperar porque apenas hace tres días que terminó la feria. Pero también las reacciones de los primeros eventos ya se tendrían que haber dado después de los 15 días de inicio y no, no ha habido. Esto significa que la vacuna ha funcionado, que hicimos un buen plan de vacunas en cuanto nos llegaban de parte del gobierno federal y que sin duda la gente también respondió al vacunarse y que al final, bueno, pues esto creo que ya va a la baja. Ojalá así siga y ojalá podamos poco a poco dejar en la historia la pandemia. Pero bueno, ahorita simplemente plantear no descuidarnos y lo más que se pueda en ciertos momentos usar el cubrebocas, en algo cerrado, no sé, en temas como lo hemos establecido en las aulas con los niños, pero sin duda parece que vamos ya de salida y ojalá no regrese ninguna cuarta, quinta, sexta ola. ¿Se ve como en Jalisco ya un dejar usar el cubrebocas? No, la verdad es que no hemos planteado absolutamente nada. Yo sigo pensando que, y como desde un principio que la pandemia se resolvía con responsabilidad individual y la verdad la vamos a seguir dejando así. O sea, cada quien con su responsabilidad usa el cubrebocas. Sí, hay yo visto personas que van en la calle solas y de todos usan su cubrebocas, ¿no? Es un tema de responsabilidad. Yo no tengo que estar diciendo, ya no usen el cubrebocas, úsenlo. La verdad es que es un tema de responsabilidad. Ya sabemos, después de dos años sabemos perfectamente las condiciones del ambiente, del entorno para usar el cubrebocas o no. Y creo que todo mundo debe de regirse a ellos y a su propio criterio. Nos olvidamos de los decretos, doctor. Nos olvidamos de los decretos y nos olvidamos de... El decreto ya no lo uses o lo uses, ¿no? La verdad es un tema de responsabilidad y nosotros seguir preparados con el sector salud. Hoy orgulloso de festejar el Día de la Enfermera y la verdad de este sector que mucho se entregó y se sigue entregando y que sin duda ellos mismos también saben que debemos de seguir cuidándonos y que en el tema de salud la prevención es primera. ¿Se habla de contratación de personal médico de Cuba en específico? Es un tema del gobierno federal. La verdad es que hay un esquema de federalizar el servicio de salud. Ya no me tocará. En la última reunión que tuvimos con el señor presidente fue muy claro que eran los primeros 15 estados que ya firmaron y que los otros no van a tocarse el próximo año. Ya no será un tema mío. Digo que no se tocarán este año, que hasta el próximo año ya no será un tema mío. Ya evitaré las opiniones del tema de la federalización de salud. Ya tuve mi momento y fue muy claro y no he cambiado y el resto ya no es decisión de su servidor. Gobernador, hay un anuncio importante en materia de vacunación. Ah, ya, ya, yo creo que me iba a preguntar. Ah, bueno. A partir del lunes inicia la vacunación de 12 a 17 años en general. Sí, nos han llegado 31 mil 500 aproximadamente vacunas. Se estarán impartiendo en la universidad y en locomotoras. Todos los niños de 12 a 17 años hasta terminárnoslas. Yo creo que en uno o dos días se terminan a partir de lunes o miércoles máximo. Este, es Pfizer. Yo creo que ya está perfectamente autorizada. Y yo sé que hay muchos más niños en base a los registros. Ojalá que nos sigan llegando. Pero inmediatamente aplicarlas también a estos niños en su primera, en su primera dosis. Libre, libre, libre. El libre es importante como van llegando. Y en base a los números que, pues, Bienestar, Sedena, Issste, IMSS y la Secretaría de Salud del Estado son las que van a aplicarla como hemos venido haciendo el último año. Entonces es importante. Sí, solo esas dos sedes. ¿Cuántas dos sedes disponibles? Traemos disponibles 31 mil 500 dosis aproximadamente. Entonces, ojalá no lleguen rápido para poder cubrir también ya la primera dosis en esa etapa. Y es fundamental, digo, también el ir, mientras se va autorizando por COFEPRIS, ir bajando los rangos de edad para que todos vayan vacunados. ¿Para flexibilidad para que se lo pongan en horarios de clases o sería después? Es de 8 a 14 horas, yo creo que es de 8 a 14, digo, a 16 horas. Hay 6 horas hasta las 4 de la tarde, entonces podría haber también flexibilidad y seguramente los maestros también podrán tener flexibilidad para este tema. Lo importante es la vacuna, independientemente de que el maestro Ulises pueda plantear ahí con los maestros a partir de lunes la flexibilidad que dice que es un dato importante. Gobernador, nada más usted habló mucho de este rezago que hay en educación, sin embargo, ahora para este Día del Maestro vimos que hay otro puente ahí de los maestros. ¿Y cuál es su opinión? El día de mañana toman el día por el Día del Maestro y la verdad, bueno, es un día que ya venía en el calendario y en lo que yo he planteado para el Día del Maestro es, digo, para el tema del rezago es que día a día tenemos que ir recuperando, los propios maestros se están dando cuenta de cómo están llegando los niños ahora que ya es presencial al 100% y sin duda también tenemos un gran magisterio y ojalá poco a poco se vaya recuperando. ¿Cómo van a invertir ahora por los festejos? No traigo el dato, la verdad no traigo el dato, los festejos del Día del Maestro, los protocolarios se hacen en estos días y el festejo principal de diversión se hace hasta junio.